¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo estáis? Yo como siempre encantada de volveros a tener un día más en esta sección de vídeo del armario y del tío. Vamos a hablar de algo que os gusta bastante y que me preguntáis muchísimo por las redes. En el 90% de los casos siempre utilizo ropa de un color determinado. Lo comento bastante en el blog y en las redes sociales la importancia de utilizar vuestros colores para comprar ropa, llevarlo en el día a día y demás. Voy a explicar un poquitito, un poquitito, un poquitito de cómo son o cómo funciona esto de los colores. Un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito, en qué se divide y a partir de ahí vosotros sacáis vuestras propias conclusiones y podáis interesaros para completar vuestra formación o saber realmente qué tipo de colores son los que realmente os favorecen, qué tipo de colores son los que tenéis que usar y sobre todo mejorar vuestra imagen diaria. ¿Queréis saber de qué va toda esta vaina que es mucha y averiguar qué colores son los que os favorecen? Pues venga, comenzamos. Como veis os traigo cuatro paletas de colores que son las del invierno, las del verano, la de la primavera y el otoño. Diréis, ¿y esto qué es? Cada uno de nosotros pertenecemos a una estación de colores. Yo por ejemplo soy de otoño, hay gente que es invierno. En función del tipo de piel que tiene, dado por la hemoglobina, la carotina y la melanina, con la mezcla de estos tres pigmentos que tiene la piel, nos va a dar un tipo de piel en concreto para que nosotros determinemos qué tipo de colores son los que nos sienta bien y evidentemente qué tipo de complementos son los que nos sienta bien. Esto no es una ciencia exacta, no es si soy rubia y alta y mona, soy primavera. No, no. Esto es más complejo de lo que parece, ¿vale? Para hacer este tipo de asesorías no vale con que me escribáis un mail y me digáis bueno, yo es que soy morena y tengo los ojos castaños, ¿qué color soy? No, no me vale. Tengo que sentarme contigo, hacerte los pañuelos, hablar contigo, conocerte y a partir de ahí determinaremos qué tipo de colores son los que a ti te favorecen. Os voy a contar lo más básico para no liaros porque esto es una clase de seis horas que yo doy en mis clases de la escuela. Se dividen en cálidos y en fríos. En polvados y estos son más intensos. Estos son en polvados fríos e intensos fríos. A partir de ahí, en función de vuestro color de piel, la piel que se pone justo debajo de este trocito, ¿vale? Que se ve por las venas, el color de las venas. Nosotros podemos saber si tienes el color de venas de una manera o tienes la piel de otra. Sabría a qué estación pertenece. En función de la estación a la que perteneces, vas a tener unos complementos que son los adecuados para ti o vas a tener otros. Si eres de una estación fría tendrás que utilizar complementos en plata y si eres de una estación cálida tendrás que utilizar complementos en dorado. Para que os podáis sacar el máximo partido en vuestro día a día y en general, en un estudio de color o si queréis incluso asistir a alguno de mis talleres para que podáis averiguar qué tipo de estación sois, que llevéis a cabo todo esto y que lo llevéis de forma muy muy estricta porque de verdad que es muy importante. Y a partir de ahí, como yo digo, cuando seas padre comerás huevos. Es decir, cuando ya tengáis asumido todo el tema de los colores, a partir de ahí ya podréis hacer alguna variación en algún momento porque entonces os conoceréis perfectamente y podréis hacer algún cambio sin que se note que la cosa o la prenda que lleváis no os favorece. Aprovecho a deciros que comienzan las temporadas o la temporada de talleres. El primero que tenemos en marcha y que tengo pendiente desde hace un montón de tiempo es en Zaragoza. Os lo contaba la semana pasada en el blog. Ya está prevista la fecha. Es el sábado 24 de septiembre a las 5 de la tarde en la tienda Mar de Colors en Zaragoza. Espero veros a todas por allí. Tienes que escribirme un mail a info arroba armoniodesilvia.com Os daré todos los detalles de este taller. Y espero veros a todas. A partir de aquí empezará la época de talleres. Ya sabéis que ando liada. Tengo que compaginarlo con clases de la escuela, blog y demás los fines de semana. Y prometo ir a Valladolid y prometo hacer otro en Madrid porque siempre me lo estáis pidiendo. Y si tenéis un grupo de personas o gente que está muy interesada, un mínimo de 5 personas en una ciudad a la que no haya ido, escribís y yo me hago mi maletita. Y nos vemos allí en fin de semana. Nada más, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis podido discernir esas dudas que podáis tener sobre los colores y a partir de aquí, pues a sacarse partido. Nos vemos la semana que viene. Si os ha gustado el vídeo, deditos para arriba, suscribiros al canal y como siempre os dejo con dos vídeos más para que podáis seguir viendo cositas mías. Os mando un besazo enorme y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!